Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el IndieVisible. Soy el Fangor, dueño del canal, y aquí estoy para jugar a Juegicos y entretener a la gente... O eso espero por lo menos. ¿Qué estamos haciendo? Ojo, será flechazo, si no recuerdo mal. La llegamos desde arriba, entonces podemos ir a la derecha, a la izquierda o hacia abajo. Que estamos hacia... ¡Adiós! Vale, hacia la izquierda, no. Si no recuerdo mal, creo que a uno de estos ya nos lo cargamos. Y... ¡Ay! No esperaba... No esperaba empezar el... ¿Se ha dolido o qué? ¡Ay! Son dos. Hace un tiempo que no juego, y no me acuerdo cómo se juega esto. Ha dicho algo Tunga. Déjame mirar un momento cómo funcionaba el bloqueo, porque no me acuerdo. Eh... ¿Puedo saltar esto? Vamos a probar. ¡Y wey! ¡Sí! Eh... ¿Hola? ¿Eso es un señor...? A ver, es una capucha, lleva una especie de broche de cara. ¡Oiga! ¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda? ¿Qué pasa si me caigo? Anda. ¡Ah! Que no estaba seguro de si era... ¿Un libro? ¿Libro? ¿Por qué libro? ¿Qué es un libro? ¿Tengo una habilidad que no recuerdo? ¿Alguien recuerda...? ¡Uy! Esto no es lo que quería hacer. ¿Alguien recuerda si yo tenía una habilidad? Porque normalmente si no tengo la habilidad es un interrogante. Igual libro es... ¿Han cambiado los interrogantes por... ¿Ya volverás más tarde? Déjame irme un momento. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea de... ¿Por qué un libro? ¿Qué por qué no ponéis cosas que se rompen? No son ganas de molestar. ¡Hm! ¡Nopa! ¿Qué? ¡Uy! ¡Me he caído encima de un botón! ¡Ehm! ¿Vale? ¡Uy! ¡Opa! ¡The fuuuuut the fuuuuut the fuuuuut! Razmi. Tu ataque... Vale, creo que ha sido un ataque. O de dos espacios o de uno. No lo tengo muy claro. Pero muy claramente es superior a todo en esta vida. Habrá que seguir probando. ¡Más píxeles! Vale, yo creo... Otro de estos. Vale, puede que sea una sola criatura y cuando la derrote en algún sitio abrirá paso... para todo. Uy, parece que hay algo ahí en medio. Vamos, para arriba. Esto no va a ser fácil. ¿Qué? ¿Qué? Esto... ¡Ah! Vale, no. Esto era... ¡Correr! A ver si lo conseguimos. ¡Yey! ¡Woo! ¡Ejeje! ¡Ey! ¡Sí, señor! Vale, pues vamos a volver para arriba y vamos a ver qué había en esa... Vamos a guardar partida y vamos a ver qué había en esa... Esto. Está bastante en el juego, ya no me acuerdo de cómo van los controles. Se ha abierto esta puerta. Vamos a ver qué hay al otro lado. No me gusta ese interruptor. ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Es lo colo de un gusano grosorano. ¿Son así de grandes? Yo creía que... ¡Jobá! Son gusanos y... ¡Los animales del desierto del Muta pueden alcanzar un tamaño increíble! ¡Hay infinidad de estudios sobre sus mutaciones! ¡Puedo facilitarte dichas investigaciones si te interesa! ¡Son fascinantes! Ya, luego, si eso... De momento, libremos de él. No estará con un golpe rápido para quitarlo del medio. Le pegaré un flechazo, pues. No, Cedéi, yo me ocupo de esto. Como quieras, pero no creas que me vas a ganar con esto. ¿Creas que me vas a ganar con esto? En inglés es win me over, que es convencerme de que eres buena persona o lo que sea. O sea, entiendo que es difícil traducir, pero ganarme no es lo que acaba de ocurrir. Por cierto, me han señalado que Cedéi, su doblador, es Matthew Mercer. Matthew Mercer tiene un lugar especial en mi corazón y me jode la vida que le hayan hecho doblar a este imbécil. Asumo, espero, deseo, más les vale, que según avanza el juego, Cedéi se convierta en una persona decente y no en el desgraciado que es ahora. Bueno, seguimos avanzando, no me gusta esta gente que está detrás de los gusanos. Porque tiene toda la pinta de que me van a molestar. Esto no me gusta. ¡A la mierda! ¡Uy, son cuatro! ¡Wow, wow, wow! ¿Había tantos desde el principio? Siempre ha habido tantos. ¡Incinerate! ¡Au! Eso ha dolido. ¿Se ha abierto la puerta o...? Sí, ¿no? Mientras estaba haciendo el burro, se me ha abierto la puerta. ¡Fantástico! ¡Zasca! ¿Qué? Oiga. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Quién es...? No me... Se me ha hundido. ¿Quién es ese pavo? Creía que sería un enemigo, pero ha desaparecido cuando ha hecho... Joder. Por el otro lado... A ver, espera, que había una forma... Mapa. Libro. Ah, por historia. Vale. Si lo pone... Lo pone a la derecha, modo... Es historia. Ah, vale. Entonces eso lo voy a quitar... Por historia. Tengo... Ah, está muy bien que te señalen lo del no te obsesiones con esto. Luego vendrás. No hace falta ni que lo recuerdes. O... Sí, quizá. Este también es modo historia. Pero yo no puedo entrar por ahí. Ah, espera. Claro que puedo. Ahí. Arriba. Arriba y... ¡Ah! ¡Victoria! ¡Victoria sobre los gusanos de arena! Anja tiene la mirada muerta en esta captura. Pobre. Hostia, ¿por qué he dejado una puerta ahí por abrir? Pero como seguramente tenga que volver luego... Pues ya, ya volveremos. Más estatuas de estas rotas completamente. ¿Quién se ha dedicado a esto? Oye, que no es fácil hacer estas estatuas tan grandes. ¿Quién se dedica a romper el arte? ¡Wow! ¡Ajá! Necesito una flecha explosiva o algo así por esto. ¡Ajá! A ver si puedo... ¡Jajajajaja! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Este ataque es un agarre. Pero no se puede bloquear. Si quieres evitarlo, tendrás que pulsar el botón ataque del objetivo en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? ¡Wow! Creo que ha sido ese momento adecuado. ¿Ha sido... ¿Eso ha sido daño o...? Lo vamos a dejar aquí, señor golem. Hasta más ver. ¿Me estamos acercando por el otro lado realmente? No sé qué encontraremos. ¿Dónde vas tú tan deprisa? ¡Ay! No, no hay nada. ¡Ah! Mi gozo en un pozo. Pozo del que me he caído. Esto suena... Agujero en el suelo. No es que agujero en el ciberboss ni nada. Vale, no. Si no, ya no aparece. ¡Ah! ¡Ah! Me ha asustado. A ver. Me voy a tener que darle antes de caer. ¡Ajá! ¡Ay! Vale. Creo que me estoy alejando. ¡Sí! No creo que pueda volver fácilmente. Así que vamos a dejarlo estar. Bueno. A ver. ¡Ay! Hacia arriba. Hacia... ¡Ahora! Como asumo que... ¡Ay! Había algo que podía romper con el hacha. Bueno. Asumo que tarde o temprano podré volver aquí de alguna forma u otra. Así que... Vamos a relajarnos y seguir avanzando hasta que podamos a... ¿Qué más? Esa que le he echado un poco el juego salía... Como si estuviera cayendo la piedra del suelo ese rompido. ¡No! Pues nada. Nos estamos volviendo más duros. ¡Sí, señor! Bueno. Vamos a seguir avanzando por estas ruinas. Estos pinchos son distintos. Estos pinchos parecen que van a subir. No parece... No sé. Me daba la impresión de... De que eran un poco más peligrosos que el resto, pero parece que no. Son bastante generosos con los puntos de guardado, lo cual agradezco. No tengo ninguna necesidad de... Correr... Riesgo sin ese. Me acabo de fijar en el bichito ese que hay ahí al lado. Hola, conejito. O liebre. O... Lo que sea que seas. Hola. Roti, hazte su amigo. Roti. Hazte su amigo. I believe I can fly. ¿Subir? No, suena a subir. ¿Estoy saliendo de las ruinas? Este... Espera. A ver. Me preocupaba que si rompía primero el primero, luego las flechas no avanzarían, no subirían. Pero podría haber hecho simplemente venir hasta aquí y quedarse. Y... Saca la flecha entonces. Wow. Vale, a ver. A ver, a ver, flecha por aquí... Rompemos entonces. Esto se desvía. Madre mía. Por supuesto que sí. ¡Wiii! Ah, bueno. Casi. Vale, entonces tengo que romper esta. Ahí. Uy. Ah. A ver. No, el techo. A ver un poco más hacia adelante. Igual no es esto, igual me estoy complicando. A ver, due mucho la vida. ¿Cómo? Igual debería haber empezado por romper esa. Es que no puedo... Ah. No puedo ni hacerla subir por aquí. No, vale. Pues lo que ya me había planteado, que era volver aquí, tirar otra vez con la flecha. Ay. Me hacía hacer... ¡Wiii! ¡Aprende, ojo de halcón! Anja, nuevo Avenger. Tengo más poderes que todos los Avengers juntos. ¡Wepa! ¿Qué eres tú? ¿Eres un perrito? ¿Quieres ser mi amigo? Eres bajito y te... Ahí. Ah, pero ahora estás un pasito más encima de mí. Por lo tanto, no puedes... Esquivar mis flechas. No te dejaré tocar el suelo. Esto ya está en rojo. ¡No! Yo creo que con esto ya lo solucionamos, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, no. Solo me he cargado el lobo. ¡Ah! ¿Qué se siente cuando estás tú en la parte de arriba y no puedes hacer nada, eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Ah, que se defiende también. Todo el mundo se defiende aquí. ¡Au! ¡Uy! ¡Nup! ¡Au! ¡Au! ¡De nuevo! ¡Joder! ¡Eh! Bueno. Esta ha ido muy bien. No, no, no ha cerrado nada. No sé qué hablas. Voy a guardar. ¡Oh! ¡Guardo! ¡Yiii! ¡Yee! ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Ginseng mío! ¡Ringsel mío! ¡Wa! Y grabar de nuevo, por si acaso. ¡Oh! 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 Eso tiene pinta de pinchar también. ¡Estos pinchan este juego! ¡Wiii! Hay que aprovechar el salto para seguir con la corriente. ¡No! ¡Epa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! Me han penida un poco los lobos, también te digo. Pero no tantas, realmente. Que no os defendáis. ¡Pesaos! Creo que esta vez ha sido Razmin. Bueno, no. Creo que ha sido un ataque triple. ¡Pero qué tamaño tiene esta cosa! A juzgar por su diámetro, yo diría que es bastante largo. ¡Pero ¿quiénes son estos topados? Parece que se ha asustado. Como que... No esperaba que esto ocurriera. Sumo que no esperaba que esto ocurriera. Pero... ¿Quiénes son? ¿Por qué están? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen nada? ¿Por qué están aquí? ¡Oh! Ah, ok. Y... ¡Wiii! Vale. Si no me he fijado mal... Anja está con... ¡Ah! ¡No puedo volver! ¡No puedo volver! Había cosas arriba. No esperaba esto. Que... Si no me equivoco... Anja está. O sea, no está simplemente deslizándose. Tiene la mano apoyada en la cabeza como si se estuviera echando una setecilla o algo. Eh... ¿Cómo es que no? A ver... No, espérate. Va, claro que sí. Voy para allá, igual no vuelvo. Vale. Creo que ya sé lo que quieren que haga. Esto no va a ser fácil. Salto... Hacia... No. Mira, tengo que esperar... A ver... Salto... Hacia... Mmm... Ah, no. Después del salto... ¡Ay! ¿O no? ¡Ah! Bueno, he vuelto a empezar. No pasa nada. Vamos a intentarlo. Igual es mucho más simple de lo que... Estoy haciendo. No. No, no tengo bastante alcance. Tengo que hacer lo que estaba intentando hacer, sí. Tengo que coger carrerilla. ¡Ah! No he saltado. ¡Ay! Venga, que tú puedes. ¡No! ¡No! Salto... O sea, intento hacer eso demasiado pronto. ¡Ah! No he saltado. Esto no es fácil, ¿eh? El plataformeo. ¡Ah! Es que no llego a poder saltar después del... Del tirar para abajo. No sé si es que tengo que pulsar algún otro botón o algo. He saltado dos veces. ¡Ah! Bueno, yo lo intento una vez más. Y si no, corto hasta que lo consiga. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Mira, Anja. 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 No te me caigas cuando no toca. ¿Puedo pasar? No. ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Otro Rinsel! Mío. 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 Tengo disponibles cinco. He encontrado dieciséis. Sigamos avanzando. Ahora que hemos estado un ratito aquí... Al final no me ha costado tanto. No creo que lo corte. Que se vean los intentos. Yo no escondo mis errores. No creo que sí es más importante. Romper par de él. Tendría que abrir el par de arriba, creo. ¿Eh? ¿He vuelto? Esto era todo para conseguir un ring, ¿sabes? ¡Eh! Ni tan mal. ¡Ooooh! ¡Ooooh! Es que no puedo evitarlo. Me dan ganas de hacer el om cada vez que lo hago. Al momento creía que tendría que hacer... ...todo de nuevo para llegar hasta aquí. ¡Eh! Venga. ¡Transformación en diosa! ¡Destruir! No. Tengo que agacharme. ¡Transformación en diosa! ¡Agancharme! ¡Destruir! Yo asumo que esto me transformo en diosa. Si en realidad no es una diosa... Mira. Me da igual. Yo creo que Anja se considera a sí misma una diosa... ...y no veo por qué voy a llevarle a contraria. Esta está como más tirada para atrás. ¿Dónde está? Lo voy a romper por si acaso. Pero no sé dónde se habrá ido. Había... No creo que era esta. Está muy claro por qué hacen esto en plan... ...si no le pegas luego tienes que volver atrás. No sé cómo que acepto. Pues sí, esto lo que tiene es que ahora no puedo volver atrás... ...ni de coña. Esto no pincha nada. Me ha asustado Roddy creía que era un enemigo. Bueno, parece que hemos salido de las ruinas. O... O algo. A ver. Pues sí, es largo, sí. Vamos a ver qué hay después de esto. Yo creo que esto va a ser un boss. Y podemos terminar el vídeo con... Oh, esto no. Esto está muy lejos. ¿No es un boss? Déjame mirar qué hay aquí arriba. Y no hay nada. Pues lo vamos a dejar aquí. ¿O no? Sí. No, como he decidido subir esto solo los sábados por ahora... ...vamos a hacerlo un poco más largo... ...para que valga la pena que es solo un capítulo a la semana. Que si no... ...no aprovechamos el tiempo. ¡Uy! Hace ojo. Pero esto no lo había hecho. Pero sí, esto ya lo he hecho. Pero... Yo no he conseguido ningún poder nuevo, ¿no? Eh... Me he perdido. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Eh... A ver, historia. ¿Busquemos un libro? ¿Busquemos un libro? ¿Dónde? ¿Puedo tener que ir? Creo que aquí es donde empezamos. Esta es la cola del principio. Todo esto lo hemos atravesado con lo del correr. ¿Y llegamos aquí? ¿O no? ¿O quizá no? Vamos a volver. Aquí. ¡Ah! Me caí por aquí. Va... No. No, 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 no. Vale, 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 vale. Nos caímos por aquí. Creo. Sí, 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 sí. De aquí vinimos. Y nos fuimos para la izquierda. Aquí no sé si llegamos a unir, pero como estaba esto... Están en los vídeos, no me acuerdo. Como estaba esto, pues no seguimos avanzando. Vale. Entonces... Ahora... ¿Qué hago? Porque por aquí no es... Y esto es una cueva. Me he dejado algo aquí, ¿verdad? Me he dejado ese espacio. Tengo que volver a hacerlo todo. No puede ser. No, me habrían dicho algo, ¿no? ¿De verdad puedo saltarme un...? Estoy súper confuso ahora mismo. O sea, por aquí no puedo ir, eso seguro. No puedo subir por aquí. Eso no es nada. Pues lo único que puedo hacer es seguir. ¿Puede que hubiera alguna otra barrera? ¿Algún otro gusano y no me esté acordando? No, no, no. Claro, el problema está en que como no me estoy acordando, no sé dónde tengo que ir. Vale, pues... Voy a seguir explorando hasta que encuentre lo que sea. Seguiré jugando hasta que encuentre algo nuevo. Entonces, no sé, ya diré de dónde vengo. ¡Ajá! Vale, ya lo he encontrado. Mira, si yo sabía lo que era esto, pues... No lo sé. No me acuerdo ya de si vio vine aquí en otra ocasión o no. Es que no... ¡Una torcha! Llegamos a la civilización. Esto no es... No, esto está reforzado. ¡Ajá! Hacia abajo no puedo ir. Pero esto... Todo esto no es nuevo. No, yo aquí ya he estado. Precisamente es la primera vez que vimos aire. ¿Por qué estoy volviendo a ir por aquí? Un ring share. Creo que este ya lo intentamos. Estuvimos un rato intentándolo en lo que... ¡Estamos persiguiendo al pavo este! ¿Qué acaba de pasar? Ha hecho un rato diferente esta vez. Creo que se retira su medriguera. Podría ser nuestro villete para salir de aquí. Se retira su medriguera. Vale. Creo que ahora sí, en la siguiente campana creo... Lo vamos a dejar, lo luchamos. Creo que voy a luchar contra él. Aquí era siempre el mismo. He estado golpeando siempre al mismo gusano. ¡Pobre bicho! ¡Qué ganas de fastidiar! ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡No caeré esta vez! No hay nada. Bueno, pues nada. Pues caigo. Joder, pedazo de estatua que tenía que ser esta, macho. ¿Y ahí afuera esto? ¿Qué es? ¿Un acueducto? ¿Una carretera? Guau, que a mí una civilización de... Bastante... Bastante montada, ¿eh? ¿Qué le pasaría? Bueno, igual le pasó algo relacionado con... ¡Dai! ¡Hond! ¡Ah! Ah, bueno, pues nada. Te voy a ralentizar, te voy a ralentizar. ¡Inciderado! Raca, 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 raca. Asumo que... ¡Au! Asumo que tendrá varias fases el bicho este. Bati el pollo. Tú sigas así, tú sigas así. Vas a ver que... ¡No! ¡No! ¡Piedra! ¡Aaay! ¿Qué ha sido eso? ¡Au! A ver... Te miro mal, te miro mal, te miro mal. Que no me líes, desgraciado. ¡Wow! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! Vale, creo que tengo que atacarle con el arco porque... ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Egraciado! Pero que dejes de... ¡Ah! Ahora me... Me esquiva también los... ¡Ay! Vale, ¿qué tengo que hacer? ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... ¡Ehm! ¡Au! ¡Pues me van a matar! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Pues me van a matar! ¡Joder! ¡Ahora, hombre! Ya me imaginaba yo que me ibas a hacer esto otra vez. No, si, acá... ¡Ah! Me he imaginado. ¡Para! 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 ¡No quería atacar! ¡Arabe! ¡Pesao! ¡Uy, he ganado! ¡Nunca! ¡Matad o algo! Creo que está intentando llamar al gusano. ¡Ale! Creo que el gusano estaba un poco harto ya también del encapuchado. No sé por qué sospecho. Y ahí está nuestra salida. ¡Oh, no podemos quedárnoslo! ¡Rasmir! ¿Por qué te gustan tanto los gusanos de las arenas? Me recuerdan a mis años mozos. ¡Ehm! ¿Qué te pasa, Kadira? Espero que mi hermano esté bien. Gracias a tus amigos y a ti, por fin podré hacer frente al reino de hierro. Ah, entiendo cómo te sientes, la verdad. Mi padre acaba de morir. ¡Dar lo mató! ¿Dar? ¿Cómo has podido? Tenía... Tenía órdenes. Una buena excusa. Rabanavar me crió desde mi más tierna infancia. Yo no... No sabía. Rabanavar no sabía tu nombre. Sinceramente, no sé cómo os aguantáis unos a otros. Ya basta, niños. Nada de peleas hasta que lleguemos al puerto. En el puerto nos matamos. No te preocupes, Kadira. Arreglaremos esto juntas. Voy a guardar y lo vamos a dejar aquí. Porque tengo esta manía de ponerme a cantar de vez en cuando. Bueno, pues al final sí que nos hemos cargado a un bicho. Y... Y ha sido interesante. Y bueno, espero que haya sido interesante. Ha habido varios momentos de... Voy a saltar a esta pared. No lo estoy consiguiendo. Voy a seguir saltando a esta pared. No lo estoy consiguiendo. ¿Y si sigues saltando a esta pared? Eh, bueno. Hemos estado persiguiendo a un gusano gigante. Un señor encapuchado con un broche de cara. Que estaba ahí por algún motivo. Y luego... Les hemos perseguido. Y nos hemos pegado con él. ¿Cómo se llamaba? Oh, no. Algo por el estilo. Y al final el gusano se ha hartado. Supongo que de las órdenes que le estaba dando el encapuchado y se lo ha comido. Y nos hemos quedado con la duda de quién era este pavo. ¿Quién era este pavo? ¿Por qué he encontrado a los gusanos? ¿Por qué no tenía tanta manía? ¿Qué le hemos hecho? Pero bueno. Yo creo que... Oye, a mí me ha resultado interesante. Espero que para vosotros también. Y lo vamos a dejar aquí. Hostia, lo de las despedidas es el repetirme, de verdad. Tengo que aprender a hacer esto. Hacerlo más rápido. Como por ejemplo así. Espero que os haya gustado. Pasaoslo bien. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chau.